Las convenciones del Partido Demócrata y Republicano de Estados Unidos fueron concebidas en 1832 como una arena pública para debatir las ideas políticas, consensar una plataforma partidista y elegir al candidato a la presidencia. Con pistolas al cinto, eran escenario de apasionados discursos y jaloneos por debajo de la mesa. Para 1924, la nominación del demócrata John Davis requirió 103 rondas de votación para obtener una mayoría, mientras que en 1976 el republicano Gerald Ford venció a un ex actor de Hollywood, Ronald Reagan, por apenas 103 delegados de diferencia. Pero en la era moderna de la política de Estados Unidos, marcada por la televisión y ahora por las redes sociales, las convenciones están cada vez más lejos de su misión original como un foro plural para el debate programático de los principios políticos. Se han convertido en una coronación cuatrianual, despojada de cualquier elemento de debate real o de incertidumbre sobre el desenlace, lo que las asemejan más a un reality show para la televisión, aderezado con música, bailes, oradores y entretenimiento. Para el politólogo Stephen Hess, de la institución Brookings, la moneda está en el aire sobre si la presencia de Donald Trump en la Convención Republicana de Cleveland y de Hillary Clinton en la de Filadelfia ameritan cuatro días de encuentros partidistas. ¿Será una convención interesante? ¿Será una convención útil? ¿O será una convención de protestas, disturbios y de qué manera eso beneficiaría a los candidatos y al pueblo estadounidense? En 1968, un año de manifestaciones tras el asesinato de Martin Luther King y más tarde de la muerte de Robert F. Kennedy, los disturbios se extendieron a la Convención Demócrata de Chicago. Treinta y seis años después, la Convención Republicana de Nueva York en 2004, donde fue reelegido George W. Bush para un segundo mandato, se vio opacada por manifestaciones multitudinarias contra la guerra de Irak, mayormente pacíficas. Para la Convención Republicana de Cleveland se esperan amplias movilizaciones populares contra la candidatura de Donald Trump. Desde el primer día de la convención se espera la presencia de miles de personas en las calles protestando también contra la brutalidad policial. Aunque la policía designó una zona especial de protestas, algunos grupos han advertido que ignorarán a las autoridades. La Convención Demócrata de Filadelfia no será la excepción y están previstas movilizaciones de los partidarios de Bernie Sanders, así como de activistas en favor de la igualdad económica y social. Y es que las encuestas confirman que tanto Donald Trump como Hillary Clinton son dos de los candidatos más impopulares en la historia moderna. Hay mucho en juego, porque uno de los candidatos no es perfecto, pero el otro es una bala suelta. Solo Dios sabe qué va a hacer y me siento muy inseguro de lo que hará Donald Trump, así que no votaré por él. Ciertamente planeo votar, porque es un derecho que nos hemos ganado, y emitir mi voto. No estoy muy contento por los candidatos, pero sí participaré. Con la llegada de Donald Trump al escenario político, está por verse si el número récord de votantes que llevó a votar en las elecciones primarias se traducirá en mayor interés en las convenciones. Entre los demócratas, la reciente alianza entre Hillary Clinton y Bernie Sanders elimina el elemento de la incertidumbre de una convención dividida, conforme ambos buscan formar un frente común contra Trump. Cada una de las dos convenciones tendrá un costo de más de 60 millones de dólares, 18 millones de los cuales son puestos por los propios contribuyentes. Y nadie se queja, parece haber un consenso en este país que estos rituales de las convenciones, por costosos que sean, valen la pena para renovar y celebrar a la democracia más longeva del planeta. Desde la corresponsalía de Notimex en Washington, José López Zamorano.